Admirador innato del Cerro San Cristóbal. Lo remontaba y lo bajaba a pie en un abrir y cerrar de ojos. Le gustaban los muebles antiguos, las librerías de segunda mano, las excursiones a Puchincabí. Solía detenerse de pronto a examinar con lupa algo que le llamaba la atención, una flor, un insecto, cualquier cosa. Sí, señor, era un amante de la naturaleza. Algo más, un defensor de la naturaleza, apasionado y lúcido a la vez, en una época de analfabetismo ecológico casi total. Esteticista, pero moderado. Modernista, como toda la gente de su tiempo. ¿Yanacona? Díganme quién no es un yanacona. Y yo le regalaré una barra de chocolate. Que levanten la mano los pobladores propiamente tales. Excepciones las hay, pero no muchas. Se molestaba, se ponía rojo como tomate, cuando sus desarmados con discípulos le canturreaban en sus propias barbas. Todo chico crece, todo chico crece, pero el chico y azul no. Todo chico crece, todo chico crece, pero el chico y azul no. Oh, Susana, oh, Susana, que bella es la vida. Oh, Susana, que bella es la vida. No. 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 No.